Bueno, después de dos años de ausencia, vuelve la Feria Internacional de La Habana, que se va a celebrar del 14 al 18 de noviembre. Convocatoria que aún está abierta, pero ya hay unas 400 empresas extranjeras inscritas y unas 170 empresas cubanas, que incluye la participación también de los nuevos actores económicos y productivos del país. A pesar de toda la situación compleja que vive el mundo, la recesión, efectos de la crisis, pues hemos apreciado un interés creciente en participar en la Feria de La Habana, por supuesto acotada a las condiciones actuales, pero que ya hayan 60 países con interés en participación, creo que evidencia el interés que hay en la economía cubana, sobre todo en estos momentos, con las medidas que viene tomando el país para estimular la economía, desde la estrategia económica y social, la estrategia para enfrentar la crisis, y en los últimos tiempos el ambiente de facilitación de negocio, que se ha producido con el establecimiento de determinados decretos, como el de garantías mercantiles, representaciones y sucursales de empresas extranjeras, la ventanilla única del comercio exterior y de inversión extranjera, y otras acciones que van a facilitar el negocio entre empresas cubanas y extranjeras. Por sector económico, ¿qué oportunidades van a tener las empresas cubanas en esta feria? Bueno, los sectores estarán presentes, los principales sectores, el agroalimentario, la industria en general, la ligera, la construcción, transporte y logística también tendrán una presencia, el turismo, la industria farmacéutica y biotecnológica, asociado también a servicios de la salud, de la educación, del deporte. En general, yo creo que puede haber oportunidades para la mayor parte de los sectores priorizadores, sobre todo con una visión novedosa, ¿no?, de buscar nuevos tipos de negocios, diversificar nuestros socios, diversificar los productos, buscar e insertarnos en comercio internacional con productos de mayor valor añadido y contenidos tecnológicos, que en definitiva son objetivos de nuestro plan nacional de desarrollo. Y buscar sobre todo sostenibilidad en la discepción. Y sobre todo también decía en la conferencia, ¿será un momento propicio para promocionar esta cartera de bienes y servicios nuestros que puedan ser de interés del empresariado extranjero que quieran invertir en el comercio, tanto minorista como mayorista? Sí, por supuesto también habrá una presentación, habrá una presentación del portal de la inteligencia comercial, que tendrán los grupos de portales cubanos, un grupo de información con informes valorativos, con análisis de mercado, con información comercial, también estará presente entre las acciones que se harán en esta oferta. Y habrá, por supuesto, posibilidades de rondas ya de negocio y de cambio de negocio en los sectores principales. Gracias.